Aunado a la pandemia de COVID-19 y la época de mayor frío con la llegada del invierno, otra preocupación pone en alerta a las autoridades sanitarias en el país. Se trata de los contagios de influenza estacional en nuestro país, misma que ya provocó la muerte de 31 personas. Ante este panorama, las autoridades han llamado a la población a vacunarse contra la enfermedad y a conocer los síntomas elementos clave para su prevención. La Dependencia de Salud Federal indicó que de los 2.527 casos positivos de influenza estacional que se han registrado en México, se detectó que el grupo de edad que el virus ataca principalmente es el de 25 a 29 años. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza estacional? El virus de la influenza afecta principalmente a la nariz, garganta, los bronquios y en ocasiones los pulmones. Entre los primeros síntomas de la enfermedad y los cuales se deben observar para evitar su progresión, se encuentran los siguientes. Fiebre, sentirse afiebrado o con escalofríos. 2. Dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza y fatiga, como prevenir el contagio. Ante la llegada del frío los casos de influenza aumentan. Por ello, puedes protegerte contra la influenza estacional a través de la implementación de diversas acciones de higiene, como desinfección, limpieza y cuidados personales, pero sobre todo, vacunarse contra la enfermedad. Es recomendable también fortalecer el sistema inmunológico mediante una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras y vitamina C. Mantener una hidratación suficiente y, de ser necesario, recurrir a suplementos con vitamina C y zinc. No olvides vacunarte y mantenerse bien abrigado.